Carmen, ¿qué te parece Penélope Cruz? Estupenda, estupenda actriz y muy orgullosos de tener una actriz como ella y una mujer española que lleve el nombre de España por todos los sitios, muy bien. Además de buena actriz, está en el listado casi siempre de las mujeres mejor vestidas. La viste muy bien en la alfombra roja, en el día a día no me gusta tanto. Muy campechana, ¿no? ¿Demasiado campechana quizás? No, campechana es una cosa de carácter y vestirse es otro tema. No, yo creo que debería cuidar más su imagen cuando sale al supermercado también o a pasear. Una estrella es una estrella y tiene que hacer soñar siempre. Carmen, ¿qué le pedimos a este año 2013? Yo no le pido nada, que me quede como estoy. Bueno, de pedir algo, lo típico, salud, ¿no? Para seguir luchando y trabajando y pasándolo bien. Acabaron con todo el roscón de reyes. No me hables, yo me he comido como tres rellenos de nata, que bueno, y de todo. Y encontraron tus invitados tu joya. Eso fue una broma, pero algunos se lo creyeron. Bueno, qué bueno, un besos. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias!